Bueno, pues vamos con el vídeo de hoy, miércoles 2 de agosto, y la verdad es que la política en España, que está llegando ya a unos niveles esperpénticos bastante notables, con nuestros amigos de la secta. ¡Ay! Nuestros amigos de la secta, ese medio oficial de los bulos, ese medio oficial de las mentiras, al servicio del Partido Socialista, que la verdad es que no les gusta nada, ¿no? Que Vox esté gobernando en gobiernos autonómicos, que Vox esté gobernando en gobiernos municipales, que tenga responsabilidades de gobierno y que, por supuesto, decidan lo que se hace o se deja de hacer. Y ayer la secta, ¿no? Dando voz a una tal Lidia Cacho, que se supone que es una periodista, ¿no? Y denuncia, no, es que el gobierno de Partido Popular y Vox han censurado mi obra en Toledo, que se llama La Infamia, ¿no? Se supone que esta obra, pues, se iba a representar, que había sido contratada en su momento por el anterior gobierno municipal del Partido Socialista. Ha llegado Vox al gobierno municipal de Toledo, con la Concejalía de Cultura, por cierto, y le ha dicho a esta señora que no, que lo siento, que su obra de teatro, o la obra de lo que sea, ya no se va a representar en Toledo, ¿no? Y hay que decir que esto es bastante curioso. Ayer la secta, por supuesto, poniendo a parir una vez más a Vox, la censura, el odio, la extrema derecha, bueno, los calificativos que nos pone siempre, ¿no? Toda esta gentuza, y yo aquí tenía apuntadas algunas cuestiones destacadas, ¿no? En primer lugar, me hace gracia porque ya hemos llegado a un punto en el cual cualquier mindundi se cree alguien, porque, sinceramente, alguien me tendrá que decir quién es Lidia Cacho, porque, como digo ya, cualquier persona se cree alguien, seguro, con ese nombre de la obra que se llama La Infamia, Segundo, que es, seguro que es una obra infame total. Tercero, los ayuntamientos del Partido Socialista contratan a Pitingo, contratan a José Manuel Soto o a Bertinos Borne. ¿A que no? ¡Ah! Pues Vox, por supuesto, con la Concejalía de Cultura puede contratar a quien le salga de las narices. Por cierto, no es censurar, es no contratar, que no es lo mismo porque resulta que la deuda del Ayuntamiento de Toledo, un ayuntamiento exsocialista, está por las nubes, está disparada y, evidentemente, hay que recortar de donde sea. Y esta contratación, esta ridiculez absoluta, le iba a costar a toda la población de Toledo 9.000 euros. Pues mira, mejor vamos a invertir ese dinero en cuestiones más importantes, ¿no? Y luego la autora, la secta, todos los medios progres, porque eso también ha salido en el diario .es de Nacho Preescolar, diciendo que no, es que es porque es feminista y tiene un contenido de igualdad, bla, 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 bla. Pero bueno, la secta, el diario .es y todos los medios progres descubriendo lo que es la democracia. Quien gana gobierna y el que gobierna hace lo que le dé la gana, evidentemente. Y, por supuesto, que Vox puede contratar a quien quiera, puede eliminar lo que quiera y, por supuesto, la cultura que ellos quieran. Pero bueno, esto también me recuerda mucho a lo de Molina de Segura, ese otro municipio de Murcia, que ya sabéis que ayer tuvimos, hace un par de días, ese show feminista, ¿no?, de cuatro charos, porque estaban muy enfadadas porque, gracias a Vox, se ha eliminado la concejalía de igualdad, que solamente implicaba chiringuitos, subvenciones y que mucha gente viviese del cuento. De ahí todas esas charos que se estaban manifestando en ese ayuntamiento. En una manifestación por los agresores excarcelados por culpa de la ley del solo sí-sí aprobada por el gobierno de Pedro Sández, ahora bien, te quita la concejalía de igualdad, que no vale para nada, que no sirve para nada, que es un chiringuito, claro, con muchas subvenciones y mucha gente viviendo de ese chiringuito, y te tienes ahí a la charos, compañeros morados, en el pleno del ayuntamiento, protestando y haciendo que tuviese que intervenir, por supuesto, la policía local de ese municipio, ¿no? Así funciona la izquierda, qué maravilla, y también hace cuatro días una manifestación progre a las puertas del Parlamento Autonómico de Comunidad Valenciana, porque, uy, es que la extrema derecha está gobernando y es una vergüenza, je, 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 je. Yo me lo he tomado a risa, pero es una puñetera vergüenza, es lamentable, y esto es consecuencia, como todo el mundo bien sabe, del Partido Popular, es que cuando gobierna el Partido Popular o cuando el Partido Popular le ha regalado durante 40 años el control de la educación, el relato, los medios, la opinión pública, absolutamente todo, a la izquierda, pues ahora llega una formación política como Vox, que defiende políticas en sentido común y ya parece que son radicales, que es la extrema derecha, uy, el peligroso fascismo, y tenemos que rodear parlamentos y ayuntamientos porque no me gustan las decisiones que está tomando. Y esto es culpa exclusiva del Partido Popular por no dar nunca la batea cultural y, como digo, regalarle a la izquierda el control de absolutamente todo, de todos los resortes del Estado, educación, opinión pública, medios y comunicación, etcétera, etcétera. Bueno, bueno, como se suele decir, que sigan llorando, que sigan mamando todos los medios progres, la secta, Nacho Preescolar, por cierto, la secta, ese mismo medio de comunicación que ayer Antonio Menestra llamó terroristas a la gente de Vox diciendo que es el brazo ideológico del terrorismo machista y este es el nivel, es que este es el nivel de la secta, este es el nivel de los tertulianos de la secta y contra esto tenemos que luchar todos los días, contra esta brutal campaña de manipulación, contra esta brutal campaña de demonización, contra esta brutal campaña de criminalización por parte de todo el mundo, los medios izquierdas, pero también los medios del Partido Popular, todas las formaciones políticas, etcétera, etcétera. Luego algunos se quejan de por qué en los debates no explicamos nuestro programa electoral, no sé, porque durante media hora tenemos que responder a todas las mentiras, a todas las manipulaciones y a todas las gilipolleces que nos dicen. Es que este es el nivel, este es el nivel y contra todo esto tenemos que enfrentarnos todos los días, por eso, como siempre digo, todo resultado que obtiene Vox en las elecciones es un puñetero milagro completamente. Es un puñetero milagro. Pero bueno, más cosas del Partido Socialista, ¿no? Ese Partido Socialista abrazándose a los etarras de Bildu, por ejemplo, el Navarra. Ya sabéis que en Navarra todavía no tenemos investidura, de hecho hay tres autonomías en las cuales no tenemos fecha de investidura, no tenemos un gobierno autonómico. Hace ya más de dos meses de las elecciones municipales autonómicas del pasado 28 de mayo y en Navarra, Aragón y Murcia todavía no hay gobierno. Lo de Murcia, todo hace indicar que habrá elecciones a finales de octubre. Aragón, la fecha tope es el 23 de agosto, hoy es 2 de agosto para que PP y Vox hagan un gobierno de coalición con un acuerdo programático y Vox con consejerías dentro del gobierno y Navarra también lo mismo. Le quedan unas pocas semanas, pero en este caso un gobierno a la izquierda. Y bueno, resulta que parece ser que Chivite, la líder del Partido Socialista en Navarra, se va a abrazar a Bildu, que tiene como líder en esa región española a Miren Zabaleta, que resulta que es una Bildu etarra que homenajeó en su momento a una etarra condenada a 700 años de cárcel. ¡Ay, qué recuerdos cuando el Partido Socialista en 2019 decía que los pactos con los separatistas eran una locura tanto para España como para el propio Partido Socialista! ¡Qué recuerdos cuando decía Carmen Calvo en Espejo Público en mayo de 2019 que nunca el PSOE pactará con Bildu! Pedro Sánchez también lo dijo en su momento en una entrevista en la tele de Navarra o en la tele vasca. ¡Ay, qué recuerdos! Y ahora María Chivite del PSOE de Navarra que se va a abrazar a todos los Bildu etarras que no condenan los crímenes de la ETA, que hacen homenajes a los etarras en Vascongadas y ponen ahí en primera fila a los chavales en la pancarta, que luego Bildu tiene el control de la educación para que les digan que los etarras eran héroes. ¡Qué puñetera vergüenza y qué lamentable! Pero bueno, más cosas del Partido Socialista, no solamente estos abrazos a Bildu. Ayer ya comentamos cómo parece ser que Arnaldo Teigui le va a pedir a Pedro Sánchez excarcelar a 110 etarras a cambio de recibir el apoyo de Bildu. Y Pedro Sánchez, por supuesto, es capaz de aceptar, porque esta gentuza evidentemente ya no tiene ningún tipo de dignidad y no tiene ningún tipo de vergüenza. Marlaska, que ocultó más allá del 23 de julio ese informe que ha revelado el aumento de la delincuencia hasta un 21% en España, que la verdad es que es una situación de criminalidad bastante alarmante. Pero bueno, es lo que tiene que se utilice a la Policía Nacional para hacer ridículos TikToks, que me imagino que lo veréis en redes sociales, o a los militares, que los tenemos por las ciudades de España paseando convoys en vez de militarizando nuestras fronteras para impedir que entre gente con culturas incompatibles con Occidente, que por supuesto aumenta la criminalidad de España, o excarcelan agresores con la ley del solo si es sí, que implica reincidencia y por tanto más criminalidad y más delitos. Pero bueno, pues nada, es lo que tiene. Bueno, unos políticos inútiles, unos políticos ineptos, unos jefes de policía inútiles e ineptos, que están más pendientes de perseguir las opiniones libres en redes sociales que en ir a por delincuentes de verdad. Y bueno, no nos cansamos de ver día sí día también, en este caso en redes sociales, pues vídeos de agresiones, peleas en un montón de ciudades de España, por supuesto ningún español, es decir, o tiene el DNI regalado o son todos de fuera. Pero bueno, ya sabéis, evidentemente, esas fantásticas políticas de la Agenda 23, se trinca de que entre todo el mundo sin ningún tipo de control. Y evidentemente así nos va. Un 21% ha aumentado la criminalidad en España, unos datos bastante alarmantes. Antes o después, por supuesto, nos convertiremos en Francia. La pregunta es si, no sé, si el español medio despertará cuando ya seamos Francia, o ni eso, y seguirán votando los partidos políticos que han provocado precisamente esta situación. Porque no olvidemos que sin seguridad no hay libertad. Lo más importante para tener libertad, lo más importante para poder desarrollarse, lo más importante para hacer crecer a un país es algo tan básico como tener seguridad. Porque sin seguridad, evidentemente, no hay libertad. Por cierto, un Pedro Sánchez que se ha ido de vacaciones por ahí a Marruecos. Claro, por España no, no sea que le abuchen y le silben, se va a Marruecos, con el Pegasus y todo eso. ¿Qué le debe el Partido Socialista Marruecos para que Pedro Sánchez se vaya de vacaciones a ese país? Pero bueno, como digo, este es el nivel del Partido Socialista, este es el nivel de Pedro Sánchez. Y evidentemente así nos va y cerramos este breve vídeo de miércoles 2 de agosto con el último sondeo publicado en este caso para las elecciones al Parlamento Europeo, concretamente una proyección de Europa ELETS. Lo podéis leer en la Gaceta de la Iberosfera y cómo el grupo ECR sería el grupo que más crecería en el Parlamento Europeo. Ahora sabéis que tenemos elecciones al Parlamento Europeo el año que viene, en el mes de junio, elecciones fundamentales. El 80% de la legislación nacional que se transpone al Boletín Oficial del Estado, como todo el mundo bien sabe, son reglamentos y directivas que salen precisamente del Parlamento Europeo y es una cita electoral muy, muy, muy importante. Es cierto que todavía hay mucha gente que no es consciente de la importancia que tiene el Parlamento Europeo, de la importancia que tiene las elecciones al Parlamento Europeo, porque parece que Bruselas está muy lejos de España, pero es básico y es esencial. Y lo que nos dice esa proyección es que seguiría ganando, en este caso, el Partido Popular Europeo, que tendría 157 euro parlamentarios. Después, el Partido Socialista Europeo con 143, 90 euro parlamentarios tendría a renovar Europa, el Grupo ECR crecería hasta los 82 euro parlamentarios, Identidad y Democracia tendría 72, que es lo que pasa, que si sumáis 82 más 72, sale 154, sería el segundo grupo y si se suma a los eurodiputados de Fides, del Partido de Víctor Orbán, que de momento están en un grupo no adscrito, desde que se marcharon del Parlamento Europeo y todavía no han dado el paso para entrar en el Grupo ECR o el Grupo ID, sería 166. Por lo tanto, sería primera fuerza política en el Parlamento Europeo. Como digo, ECR sumándose a ID o ID sumándose a ECR y los europarlamentarios de Víctor Orbán serían 166, sería el grupo más dominador en Europa. Qué necesario y qué fundamental va a ser que los partidos patriotas, que los partidos soberanistas dominen el Parlamento Europeo porque de verdad nos la estamos jugando. Vox, por ejemplo, duplicaría la representación que tiene actualmente, según ese sondío, actualmente tiene 4 europarlamentarios, sacó 3 en las elecciones de 2019, recibió 1 más tras la salida del Reino Unido, ahora subiría hasta los 8, pero por ejemplo otros partidos hermanos, AFD sería segunda fuerza política en Alemania, Giorgia Meloni arrasaría en Italia, lo mismo que Ley y Justicia en Polonia o el propio Víctor Orbán o los demócratas suecos y además ya sabéis que los partidos patriotas, los partidos soberanistas suelen sacar mejores resultados en las elecciones al Parlamento Europeo que en elecciones nacionales. El ejemplo más claro es Marine Le Pen. Marine Le Pen todavía no ha ganado unas elecciones francesas, pero va a arrasar en las elecciones al Parlamento Europeo del año que viene en el mes de junio y aquí en España ya sabéis que nos viene bastante bien porque generalmente no suele haber mucha participación, sobre todo si no está, porque es verdad que en 2019 las elecciones al Parlamento Europeo coincidieron con las municipales y autonómicas, por eso sí que hubo una participación importante, pero si no generalmente la participación no suele ser muy elevada, hay que salir a ganar esas elecciones, por supuesto las elecciones al Parlamento Europeo por parte de Vox porque además nos va a reforzar o nos refuerza que partidos hermanos o similares tengan victorias muy importantes en sus respectivos países, ya sabéis que es una única circunscripción como es España, por tanto no hay tonterías de voto útiles ni de más chorradas porque el reparto es muy proporcional, quien más votos tenga, más europarlamentarios recibes, la cuenta de la vieja es una regla de tres, o sea que ni voto útiles ni chorradas y como digo es una única circunscripción y al final aquí hay que contraponer dos modelos, el modelo de la Agenda 20 Trinca que es el modelo de todos los partidos políticos, en este caso en España, Salvo Vox que tiene su propia agenda patriota y soberanista como es la Agenda España, la agenda de defender nuestras fronteras, nuestra soberanía, nuestro campo, nuestra industria, nuestra entidad nacional, nuestra integridad, etcétera, etcétera, por tanto son los dos modelos que se van a contraponer en esas elecciones y sin duda hay que decirlo abiertamente, hay que salir a ganar esas elecciones al Parlamento Europeo y hay que explicar muy bien y habría que empezar ya, ya mismo habría que empezar esa campaña al Parlamento Europeo por mucho que a lo mejor tengamos todavía que irnos a repetición de elecciones en Aragón, el Murcia, las generales, si se repiten que probablemente sí, el año que viene también hay vascas, gallegas, habrá catalanas pero el Parlamento Europeo de verdad es muy importante, el 80% de la legislación sale de Europa, va a haber que salir a ganar esas elecciones y hacer la mejor campaña posible y a explicar muy, 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 bien, 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 bien como la Agenda 23 perjudica a la ciudadanía en el día a día, el problema es que el español medio si no ve esos problemas pues vamos con los ojos pues no es consciente porque es incapaz de minar de cara al futuro pero como la Agenda 23 solamente va a traer problemas y como es más necesario que nunca aplicar en su máximo esplendor al 100% en Europa la Agenda Patriota y Soberanista de Vox como es la Agenda España. Pues ahora simplemente hasta aquí este vídeo de miércoles 2 de agosto como siempre, si os vamos a darle a like, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario y ya nos vemos los próximos días de semana con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.